It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can't spend the night underneath the mistletoe. No, no, quiero levantar ni ya. Bueno, ya me desperté. Ya, ya estoy levantada, mira. Ya, mira, ya me puse las zapatillas. Ya, 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 voy a salir, ¿eh? Mira bien atrás, mía. Ángel, armó el arbolito, pero aún no lo hemos decorado. Y anoche nevó. ¡Uh! ¡Qué desayuno tan rico! ¡Arepitas! Esta es la matambre, ¿verdad? ¡Yay! Con cafecito. ¡Uh! ¿Dónde te pusiste gel? ¿Ah, quieres que le pongo? Ok, le pongo. Es que a veces no funciona, así es que no lo lleno tanto, pero yo no quiero. Oh, ya. Déjame ver si es que... ¿Funciona esto? Si es que con el... Hasta ahí sí me prende. Tiene que ponerse en rojo. Ya. ¡Wow! ¡Tarán! Sí funcionó. Está increíble. Mi sueño hecho realidad. A ver. Una cucharita. Mira, ya te serví la comida. Ya tu comida está. ¡Ah! Estoy bajando mi rutina de yoga de hoy día. Hoy nos toca ponernos la vacuna de la gripe. Creo que es a las 3 y media. Vamos a aprovechar y después de ponernos la vacuna, vamos a ir a comprar la comida de la semana. ¡Oh! Tengo sueño. Anoche no tuve un buen descanso. Me levanté varias veces en la noche. Me puse los leggings azules que les mostré en el vlog pasado. Bien. Tenemos nuevamente el estudio de yoga para nosotras, chicas. Lo único es que tengo que mover esta silla. ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Y ya está. Chicas, esta rutina estuvo increíble. Me encantó. Siento que todo el estrés, la tensión que tenía, se ha desvanecido. Miren quién es nuestro regalo de Navidad. ¡Es Mila! ¿Qué mejor regalo que Mila? Mira, estás bien suavecita y fluffy. Bueno, chicas, hice mi rutina de yoga, que estuvo increíble. Y ahora voy a cambiar las sábanas. Poner sábanas limpias. Y también voy a poner a lavar esta mantota. Estas de aquí ya están lavaditas, así que vamos a ponerlas a secar. Estas son las toallitas de cocina. Ya estaban todas sucias. Chicas, tengo que mandarme a hacer mis lentes nuevos. ¿Qué pasó, mi hijita? Sí, vamos a cambiar las sábanas. Ahora sí, me voy a poner mi cuidado de la piel. Voy a ponerme un poquito de esencia. Voy a ponerme dos capas de esta esencia de Beauty of Your Own. Esta es la esencia de Ginseng. Es buenísima. La misma se marcaba. Me voy a dar unos golpecitos en el rostro para activar la circulación. Y voy a poner un poquito de este serum. Me encanta porque me deja la piel bien tersa. Bueno, chicas, entonces ahorita vamos a ir al mall. Quiero ver si es que encuentro alguna promoción de lentes. Entonces, que ahora me la he hecho la semana pasada. Porque en varios lugares tenían... Esa es la promoción de... Que el examen de ojos te salía gratis. Estoy cruzando los deditos para que todavía siga la promoción. Voy a poner mi cremita hidratante de Ecto. Otro producto que ya mismo me acabo. Y sigo esperando el paquetito del K-Beauty y nada que llega. Lo siguen postaniendo. No sé qué pasa. Nunca me lo aposto. Listo. Y ahora sí, como paso final. Mi protector solar. Este de aquí es el de Beauty of Your Own. El mejor protector solar que existe. Yo le tengo miedo al sol del invierno. Qué más feísimo. La piel. Bien fuerte. Miren el solazo. Ayer nos llegó nuestra batidora nueva. Bueno, esta aquí es una batidora y al mismo tiempo es un extractor de jugos. Ayer usamos el extractor de jugos para hacer jugo de zanahoria. Increíble ese jugo de zanahoria. Entonces, hoy día voy a hacer un juguito verde. Aquí piqué apio, manzana. Le voy a poner un poquito de jugo de limón. Yo también me doy cuenta de que ya no tengo piña. Así que le voy a poner un poquito de banana. Miren, aquí está la espinaca. Saben que va a poner un poquito también de jugo de naranja. Chicas, yo pensaba que estaba grabando el maquillaje. Y nunca grabé. No. Ok. Ahora les voy a mostrar lo que he puesto hasta ahorita. Puse esta cushion de Roma. La que abrí en el vlog pasado. Chicas, desde que abrí esta cushion, no he parado de usarla. Esta es la única base que he estado usando en estos días. Puse una capita súper finita. O sea, un poquito nada más de cushion. Como para emparejar mi piel, el tono de mi piel. Y como pueden ver, se siguen viendo las marquitas de mi rostro. Porque puse muy poquita cushion. Como todos los días, de corrector, usé estos bebitos de aquí de Make Up For Ever. Les voy a dejar en marquita descripción de los tonos. Para broncear mi rostro, usé este bronceador ligerito de Make Up By Mario. Este es en el tono Light Medium. De rubor, puse mi amado de Art Glass. Este es el Luminous Flush. Este es el rubor que cargo ahorita. Y eso es todo lo que cargo en mi rostro. Ahora sí. Voy a maquillar mis cejas con mi combito favorito. El lápizito de Peripera y este fijador de Rare Beauty. No puedo creer que no me haya dado cuenta que no estaba grabando, chicas. Y estaba que hablaba y hablaba y conversaba y conversaba. Y les estaba contando mis planes navideños. Igual les estaba repitiendo lo que les conté en el videito de Arreglate Conmigo. En este de aquí que subí. En ese videito yo les dije que no había aún decorado el árbol. Y que el día domingo, más bien Ángel era el que me decía, vamos a decorar. Cosa que nunca hace. Todos los años soy yo la que estoy como ardillita loca diciendo para decorar el árbol. Pero en esta ocasión yo estaba con pereza. Y le dije, Ángel, no. Ya decoramos el primero. O sea, este viernes. Pero igual, Ángel bien lindo sacó el arbolito, lo limpió, lo armó y lo puso ahí en la esquinita. Ustedes lo vieron. Entonces este viernes, si Dios permite, vamos a decorar la casita de Navidad. Y quiero ese día hacer los cinnamon rolls otra vez. Voy a ver si ese día también lo llevo. Listo. Sigamos a color. Fijador de Rare Beauty. Que nada que lo ponen en la página. Sigue agotado. No me estoy preocupando porque estoy aquí y no se me acaba. No me estoy preocupando porque estoy en la página. No me estoy preocupando porque estoy en la página. No me estoy preocupando porque estoy en la página. No me estoy preocupando. 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 Estos de aquí tienen más forma de gatito Estos de aquí me encantaron Están súper bonitos, miren Detalles Estos de aquí están también preciosos Estos de aquí están súper bonitos Son bien cómodos Estoy súper contenta Con mi compra Al final elegí los de Tiffany's Chicas, estaban divinos esos lentes Estaban en 40% de descuento Bueno, chicas Ahorita tenemos que ir en cambio a mi otra cita La cita de la vacuna Y me olvidé de mis guantes A ver, les cuento Ángel canceló nuestra cita para la vacuna Porque ya se me hizo tarde Y sí pudiéramos ir a poner la vacuna Pero el hecho es que tengo que hacer la comida Tenemos que comer con calma No queremos andar a pura cosa Entonces la programo para el día viernes a las dos Y bueno, ahorita voy a hacer el pollito chimichurri Aquí tengo la salsita Chimichurri, miren Voy a alinear el pollo Le puse pimienta Y sal Y ahorita le voy a poner la salsita chimichurri Me hubiera gustado haber alineado el pollo antes de irme Para que estuviera así bien concentrado Pero Ustedes vieron como me agarró la tarde Aquí está el pollito alineado Y ahorita voy a cortar unas papitas Para ponerlas también al horno A las papitas vamos a ponerle Orégano Pimienta Sal Y aceite de oliva Y voy a ponerle un poquito de polvo de ajo Y voy a ponerle un poquito de polvo de ajo Y voy a ponerle un poquito a un lado Voy a ponerle un poquito A un poquito Le voy a ponerle un poquito A un poquito Cate Y Y Y Vamos a mandar 40 minutos al horno Y my de la edición con el tiempo del horno, por favor. Gracias. Mientras espero a que el pollito esté listo, voy a poner a lavar los platitos. Los platitos que no la ve. Miren, ganas de decorar el arbolito. ¡Listo! El pollito chimichurri con las papitas. ¿A comer? ¡Está bien bonito! Sí, está bien bonito. Los colores. Es como un sofás de esos colores. Me dieron ganas de hornear. Estábamos yendo con Ángel este programa de galletitas. Y me dio envidia. Así que voy a hacer cinnamon rolls ahorita. La comida estaba deliciosa. En fin, vamos a hacer la masa. Definitora de hacer las palitas. Por favor, a un saludo justos. ¡Acompa! ¡Listo! Que la comida estaba caliente. ¡Listo! ¡Mira, lo pido! ¡Listo! ¡Cuando! ¡Listo! 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 Cause I missed you so I'm letting go of Everything but you These are the good times With you Baby this Year it's just Gonna be you and me Hang by the fire and chill Isn't this how it's Supposed to be Making our Christmas memories Oh and I've been long to hold you Or close forget about Everyone else Isn't this how it's supposed to be Making our Christmas Memories Oh oh La da 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 Oh oh La da 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 Oh oh La da 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 Making our Christmas memories I've been wrapping presents For you I've been hanging marbles In the tree And I've lived my house With Christmas lights So you should come back home To me And when we wake up In the morning I'm gonna play those carols That you love Yela Yela está Atrapando churruminos Bueno chicas Ahora sí Voy a esperar una hora Para que la masa Haga proofing Mientras Me va a poner a ver El episodio De las galletitas De la competencia De galletitas Ya pues No quería salir De una camarita Chicas Quiero poner Un adornito En el arbolito Solo uno Tadán Es una Mila Lo vi en Shein En la página de Shein Y fue como que Está idéntica a Mila Si una Mila Mira Es tu retrato Está bien bonito Ya Voy a poner Este ornamento Este va a ser El primer Adornito Del arbolito De este año Yo creo que aquí Ok Otra cosita Que pedí Chicas En Shein 20 minutos más Y voy a revisar La masa Yes Muy bien chicas Pedí Otro Imán Para la refrigeradora Pedí El de Helado Está bien bonito ¿Verdad? Oh Voy a revisar A ver si Por si acaso Tienen Imanes Navideños La siguiente cosita Que pedí Chicas Es Un Portabrochas Ya que les voy a poner Una imagen De como luce Esto en la página Miren Wow Que hermoso Está bien pesado Miren Ese portabrochas Que lindo Miren los detalles Miren como brilla Está preciosísimo Están dando ganas De dejarlo para O sea como un adornito Para la sala Porque miren Brilla un montón O no Ponerlo Como adornito Donde está Mis perfumes Está Hermoso También pedí Una tacita Navideña Decidí pedir Una tacita Navideña En Shein Porque Estuve buscando Una tacita Navideña Así bien bonita Como para recordar En 2023 Pero cuando Fuimos a Marches con Ángel No vimos Tacitas así bonitas Todas como simples Entonces Vi unas tacitas Bien bonitas En Shein Miren Miren Bien Empaquetaditas Esta bolsa Y Está bien bonito La presentación Sería un súper Buen regalo Para alguien Que ame Las tacitas Como yo Wow Que hermosura Ahora me arrepiento De no haber pedido La otra Que tenían En la página Es tan Increíble Está Súper Bonita Miren Sí Y viene Con Una cucharita Entonces Esta es Mi tacita Navideña De 2023 Eh La del año 2023 Le vamos a mostrar Cuál fue mi tacita El año pasado Fue la tacita Navideña Del año pasado Y así es que Estaba buscando Una para este año Pero no encontré Como les dije Entonces Está aquí Es la de este año 2023 Está linda Déjenme enseñársela A Ángel La siguiente cosita Que pedí Estoy rogando No se haya quebrado Viene así Viene bien Empacadita Ok No No se quebró Que hermoso Que hermoso Adornito Descarcha Oh Está precioso Y Oh Ah no Tengo que sacar Esto de aquí Ahí sí Tarán Prende Si o no Que esto de aquí Está Divino Esto es una hermosura Un sueño Miren como La escarcha Brilla Oh Está Tan bonito Está bonito Lindo Delicadito Ok Este Adornito De aquí Lo pedí pensando Para ponerlo En mi mesita De la oficina En la que está Al lado Del mueble Ahí lo quiero poner Es tan bonito Miren chicas Pedí Otro imán Este de aquí Se parece Al imán Que tengo Ya en mi refrigeradora Pero el que tenga En la refrigeradora No tiene Esta cosita Aquí dorada Sino plateada Entonces cuando Vi a este de aquí Fue como que Ok Lo quiero Lo voy a poner Al otro lado De 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 la refrigeradora Para sacar Ahora tiene dos puertas En una puerta Está La cantina Que tiene Las manijas Como les dije Plateadas Y esta de aquí La quiero poner En la otra puertita Ahora Honestamente Chicas Este de aquí Me gusta más No sé Se ve como Más brillante Básico Que No me acuerdo Qué es Allá Son Unos Separadores Organizadores De acrílico Ya Estos de aquí Chicas Son Buenísimos Ya los he pedido Esta es la tercera Vez que los pido Pero en esta ocasión Pedí El juego Más grande Que viene Más cositas Porque Me encanta Este material Es bien Se siente De buena calidad Y me gusta Porque en la parte De Aquí abajito Tienen estas Como Si vienen Estas cositas Entonces Esto de aquí Hace como Que no se ruede El organizador Entonces Bueno Pedí Estos de aquí Estos más chiquiticos A ver Y también viene Esto de aquí Por si quieren Pegar El El organizador En una superficie Y que Verdaderamente No se mueva Para nada Y yo creo que Ya mi masita Tiene que haber crecido Déjenme ir a revisar En la cajita de descripciones Les voy a dejar Chicas Los enlaces De estas cositas Que pedí en Shee Y también El cuponcito De descuento Que me dieron En la página Vamos a ver Si es que ya está La masa Creo que el vecino Tiene una fiesta Estoy escuchando Que llegan Bastantes invitados Mira Todas es muy feliz Cada vez que abrimos Estas caritas ¿Verdad? Se pone a jugar Con todas estas cositas Unas funditas A ver Ayúdanos a organizar Milita Vamos a organizar Todo esto ¿Ya? Voy a ponerlas aquí Por el momento Y mañana me pongo A organizar bien A ver Qué cositas Voy a poner En mi coqueta Y qué cositas Las voy a dejar Para aquí Para la cocina Esto aquí Me parece increíble Para pegar Los organizadores Y que no se muevan Chéverísimo Les voy a dejar También aquí Ok Todavía la masa No ha hecho proofing Entonces Lo que voy a hacer Es ponerme a hacer El El relleno De canela Entonces Aquí tengo El azúcar morena Voy a ir por la canela En polvo Me encanta El aroma a canela Ok Comencemos Una En el recipiente Donde puse El azúcar morena Una Dos Milita Tú eres muy linda Miren Dónde está Mil Acompañándome A Mila le gusta Hornear Y una cucharadita No cucharada Cucharadita De Del Y una noveca Mili Mili ¿Qué le pasa Una mistogata? A ver si está A mi Mili Cada vez Que nos vamos A comprar La comida De la semana Milita Se queda toda triste Hace frío Están caras Las berries Todo Strawberries Blackberries Blueberries Rasberries Todo Bueno Bueno Eso podemos llevar Las blueberries En ese tamaño Una Nada más Unita Llevo Unita ¿Cuál es la mejor calidad? Listo Family ¿Cuál es la mejor calidad? ¿Cuál es la mejor calidad? ¿Cuál es la mejor calidad? Las dos son de Perú Ah, este es de México Hay que ver si está calientito Hay que ver si es que Tienen alguna buena oferta Ah Ah Están buenos Los Los Tomato Sherry Ah Ah Hay que llevar pimientos Un pimiento O dos Ah Llevar Dos de estas manzanitas Aquí Para mis jugos verdes Ah No Esto de acá Esa Urugula Baby urugula Arriba Mira Está bonita Me encanta el aroma De esta sección La panadería Ángel va a hacer lasaña Estoy feliz De que encontramos Las blueberries congeladas Pero las orgánicas A buen precio Entonces compramos O sea, había Dos por Trece dólares Entonces Compramos La piña Orgánica Y las blueberries Que son No son las blueberries normales Son las white blueberries Y dicen Yay También el tofu Estaba económico Esta semana Así que aprovechamos Y compramos todo Nos conviene esta semana Llevar un pollo entero Ok Sigamos Tuve que haber tomado agua Antes de venir Y Estoy que me muero de ser Y las bananas Pongeladas ¿Quieres dar bananas? Sí, porque eso es algo que uso bastante Porque bananas no tenían allá Vamos a pagar Y a la casita Y ya compramos la comida De la semana Quiero llegar a la casa Y tomar un litro de agua Estoy muerta de ser Milita ¿Cómo así? Me estabas esperando en la puerta ¿Eh? Ok Por fin en casita El que tiene mamita En las manos La linda Y la miola Fue buena idea Mi amor Tenías razón Tenías razón En otros videos De Grey Canadian Ya sé lo que Siempre le dicen A Te faltó hacer proof Miren Wow Ok Ahorita vamos a poner A hacer esto Pero primero Hay que sacar Todas las cositas De las fundas Y ponerlas En la refrigeradora Y Mila se acaba De pasear Por el mesón Así que me va a tocar Nuevamente Limpiar el mesón ¡Listo! Miren Me lleno de felicidad Para ver mi masa Bien Bien Crecidita Ok Voy a poner un poquito De harina En el mesón El mesón ya lo limpie Super bien La harina Para comenzar a Amasar Rellenar 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 Miren Que belleza Ok Ok chicas Así Ponerle Un poquito De harina Al rollo Lo No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!